Míster, como usted es gringo, le voy a hablar despacio y duro para que me entienda. Esta es la plaza de Bolívar. Mira, 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 mira. Alcaldía, Bogotá. Bogotá. Mira, mira, mira. Perico. Perico. ¿Quieres? No, 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 no. No, ese perico no. No, líquido. Perico líquido. Uno, por favor. Perico líquido. Don Míster, ¿y si he logrado que se enamore de Colombia? En Aria Andina nos gusta conectarnos con el mundo y que el mundo venga a nosotros. Además del modelo clásico de enviar estudiantes a otras universidades del país y del mundo, también logramos que nos visiten los profesores de otras universidades del país y expertos internacionales. Para nosotros el mundo no tiene límites y gracias a nuestras capacidades virtuales hemos logrado compartir clases con estudiantes y profesores fuera de Colombia. Mejor dicho, logramos traer la educación del mundo a nuestras aulas. Dígame de corazón, ¿me ha entendido todo? Me he preocupado para que usted entienda todo. Porque en Colombia nos hacemos querer. Güey, pues claro que te he entendido, yo soy mexicano, pero con tanto amor que me has dado, pues no me dejaste ni decírtelo, pues odio. Muchas gracias. Ya me siento es colombiano. ¡Ah! O sea que no tenía que hablar tan despacio. Voy a seguir hablando igual para no perder la costumbre, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.